Revelan que Kim Kardashian odia a la nueva esposa de Kanye West Todos conocemos la novela Básicamente se pararon porque pues el hombre tiene varios problemas Cuando no se medica Así que ella se hizo novia de un comediante Que acababa de terminar con Ariana Grande Entonces ella y Pete Davidson andaban pues de pareja en todo Hollywood Por lo tanto el rapero se puso celoso Incluso llegó a subir videos donde violentaba de forma de animación al comediante Como un tipo caricatura mientras le escribía canciones Y pidiéndole a ella que regresara Pues ahora ella terminó y él es ahora quien se casó Con una de sus empleadas llamada Bianca Sensori TMZ te informó que el viernes recientemente se casaron en una ceremonia privada Aunque el sitio de noticias dijo que no obtuvieron un certificado de matrimonio Para legalizar reunión Más tarde fueron vistos usando anillos de boda Bueno, ¿tú qué opinas de esta noticia? Se supone que Kim Kardashian no es tan feliz con esto Luego de irnos para más noticias de internet